Oh 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 oh, oh 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 Ten erste Tania de Gurret Yeah no siente ningún pavor a la hora de matar si la diste a 10-10 años, pal combate mejor corre Porque cuando te despistes notarás como te rompes El demonio del ring la llaman, lo volverás o llamas No importa que supliques, tendrás un tiro en tu cara Ahí ya nadie la para, el rifle puesto a su espalda Y la sonrisa demoníaca que penetrando en tu alma Tiene una cuenta pendiente con Dios Y no va a dejar que le impongan una idea vacía a su cargador El rojo inmenso, aquel que la pretende controlar Y no para de faltar el respeto a su libertad Quemará pelotones enteros Mientras mira debajo de su sombrero La libertad sin leyes significa anarquía Leyes sin libertad significa tiranía Llega la teniente, así que cedo pendiente Si no quieres tragarte una cúlata y tus dientes Ese tono amarillo de sus ojos trae la muerte El instinto asesino, la que siempre estará al frente Llega la teniente, así que cedo pendiente Si no quieres tragarte una cúlata y tus dientes Ese tono amarillo de sus ojos trae la muerte El instinto asesino, la que siempre estará al frente Los azules fríos como un témpano de hielo Rolada de sangre y muerte, ella vive en el mismo infierno Orándole a Dios solo por esa maldición Que lleva a sus espaldas, Bastania no tiene opción Maga incomparable, plata, blanca Ni los cuatro reinos aguantan esa avalancha Provoca terror cuando la ven llegar Esta mejor estaltega para esta guerra mundial Va a seguir el juego planteado por Serex Ni una divinidad va a conseguir que tenga fe Si el objetivo va a ser que traicione todo lo que pienso Te llenaré de promos hasta el final de los tiempos Nadie va a lograr que cambie su opinión y claro Defender a su patria mantiene firme su mano La más fuerte pesadilla entre los soldados y magos No la subestimes, estás enfrente del diablo Llega la teniente, así que cedo pendiente Si no quieres trágate una cura, trae tus dientes Ese tono amarillo de sus ojos trae la muerte El instinto asesino, la que siempre está al frente Llega la teniente, así que cedo pendiente Si no quieres trágate una cura, trae tus dientes Ese tono amarillo de sus ojos trae la muerte El instinto asesino, la que siempre está al frente ¡Gracias! Gracias.